Ahora nos están pidiendo en este problema determinar los desplazamientos horizontal y vertical en el extremo libre C y la pendiente B. La barra BC tiene rígidece I y la barra AB 2EI. Por lo tanto, vamos a resolverlo. Primero, el desplazamiento horizontal en C. El desplazamiento horizontal en C. Vamos a agregar. Una carga U. Y vamos a analizar tramo 1-1. Tramo 2-2. Entonces, para el tramo 1-1. x varía de 0 a 3. El momento es 20 por x, signo negativo. derivada parcial respecto a Q, que es la que incluye en el desplazamiento de 0. pasamos al tramo 2-2. y va a variar de 0 a 4. Y va a variar de 0 a 4. será 20 por 3. Será 20 por 3, negativo 60. y va a variar de 0 a 4. positivo momento de 40. y negativo Q por Y. derivada parcial y va a variar de 0 a 4. Aquí. Vamos a tener que el desplazamiento horizontal en C para la columna es 1 sobre 2 e I. Desde 0 hasta 4, momento 2, derivada parcial del momento 2 respecto a Q, diferencial de Y. En el otro lado es 0. 1 sobre 2 e I. Como Q es 0, tendremos menos 20. 7 menos Y, diferencial de Y. Y se obtiene 80 sobre Q y. Y, al ser positivo, va en la misma dirección de Q. Ahora, vamos a analizar el desplazamiento vertical en C. Vamos a agregar la carga. 20 existe y P es la que estamos agregando. Bien, y analizamos. Tramos 1 a 1. Tramos los 2. Entonces, para el tramo 1 a 1. Tramos 1. ¿Dónde? ¿Dónde? X varía de 0 a 3. Menos la carga 20 más P. Por X. Derivada respecto a P. Menos X. Tramos los 2. ¿Dónde lleva a variar? De 0 a 4. Momento en el tramo 2 será 20 más P por la distancia 3, negativo, más 40. ¡Suscríbete al canal! la derivada parcial con respecto a P menos 3. De esta manera tenemos que el desplazamiento vertical en sí. Tramo 1 de 0 a 3 de 0. Reemplazamos de 0 a 3 al reemplazar vamos a tener 20x negativo por menos x diferencial de x para el tramo 2 tenemos menos 60 más 40 menos 20 lo dejamos menos 60 más 40 por menos 3 y la diferencia de y. Efectuando el cálculo se tendrá 300 sobre sobre EI es positivo implica que la orientación de la carga P es la misma que la deflexión. ahora vamos a ver la pendiente en B de la carga P de la carga P de la carga P Agregamos un momento en la misma dirección del momento de 40. Y vamos a tener 40 más N. Analizamos los tramos. 1, 1 y 2, 2. Y vamos a tener. 1, 2, 3. X varía de 0 a 3. El momento es menos 20 por X. Derivada parcial respecto al momento 0. Tramo. 2, 2. Y va a variar desde 0 hasta 4. Será menos 20 por 3, 60. Más 40 más N. La derivada. 1. De esta manera. Pues tendrá que la pendiente B. 1 sobre 2 y de 0 hasta 4. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 4. 3. 4. 5. 3. 3. 1 sobre 2 veces. Y. 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 menos 20, la derivada parcial 1, diferencial de y, y se obtiene 40, sobre y, es decir, habíamos solicitado en sentido antihorario y va en sentido horario. Ahí concluye el problema.